Este establecimiento bien reformado, situado a solo 15 minutos de la playa y a 10 minutos del centro de Huelva, data del siglo C y alberga piscina al aire libre y jardines, ofrece conexión wifi gratuita. El Hacienda Montija Hotel está ubicado a la entrada de la ciudad, pero está bien comunicado con el centro de Huelva. El Hacienda Montija es una casa de campo árabe reformada que cuenta con salones magníficos, preciosos pasillos arqueados y un patio rodeado por la galería original. El establecimiento presenta un diseño arquitectónico encantador con una fuerte influencia árabe. Cada habitación tiene su propio diseño, acentuando así su carácter exclusivo. El restaurante de la Hacienda Montija sirve platos típicos andaluces deliciosos. Las habitaciones de la Hacienda Montija también presentan una decoración elegante y gozan de un entorno tranquilo. Los huéspedes podrán disfrutar de los sonidos de la naturaleza desde la ventana de su dormitorio. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.